Entonces se me quiere bien volar, se te roba más eso, entonces ya me lo digo y me dio pa' eso. Pero este es el gorro. Tipo na' aquí. A ver. A ver, te lo puedo traer con tipo na' acá. No, era ya loco. Pero en el play de hoy le pasó. Bueno, ahí tú me lo trae bastante más, con tu tiento, con tu tiento. O sea, ¿por qué va tanto? Sí. Yo lo conozco, ¿qué es lo que ves? En la misma. Ya, ya sabes qué le pasa tanto la te. ¿Qué pasa, ya? El primero mayor de la otra es que... ¡Sú, sí! ¡Está bien! Estamos conmigo, ¿qué haría que hacer? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. pero el ya le hace el ya le hace este muy bien loco si el ya le está tiene como 120 el puede quedarse pero no lo voy a mandar No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no.